Hola amigos que tal como van todos bienvenidos al canal en este nuevo video les vengo a explicar por donde pueden ver el partido entre defensa y justicia contra Colón que se juega hoy a las 7 y 15 de hora argentina entonces una vez a esta hora pueden enterar a TNT Sports que acá estarían transmitiendo el partido para que lo vean y bueno amigos eso fue todo espero les haya gustado y servido mucho la información y nos vemos en el próximo video chao chao